Pierre-Emerick Aubameyang explicó por qué se negó a llegar al FC Barcelona cuando era uno de los principales candidatos para reforzar el ataque blaugrana. En palabras para el programa Canal FC, el futbolista reveló que sí existieron ofertas provenientes del Barça, pero también de otros clubes, explicando que se quedó en los Gunners por dos motivos. El primero es el técnico Mikel Arteta, porque hablamos mucho durante el confinamiento y me convenció, sobre todo, en relación al proyecto. El segundo, el cariño que me llega de la afición y de la gente del club. Desde que llegué aquí he sido tratado como uno de ellos, y siendo uno de ellos me voy a quedar aquí, así de simple, mencionó Aubameyang. Al parecer, no fue tan complicado el no al FC Barcelona, pues el delantero cree en el proyecto que existe en Londres. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.